Hace unos meses, conocí a un chico increíble en el gimnasio. Su nombre era Max, y se convirtió en mi entrenador personal. No puedo evitarlo, cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido y mis rodillas se volvían débiles. Max era la perfección física, con sus músculos definidos y una gran sonrisa. Por otro lado, tenía a mi novio de toda la vida, Sergio. Éramos inseparables, pero últimamente, sentía que nuestra relación había comenzado a desgastarse. Las cosas se habían vuelto rutinarias, y sentía que algo nos faltaba. Entonces, cuando Max se cruzó en mi camino, algo cambió dentro de mí. Al principio, nuestras conversaciones eran inocentes. Pequeñas charlas después de las sesiones de entrenamiento, risas y miradas que se prolongaban más de lo que deberían. Pero poco a poco, esas conversaciones se volvieron más atrevidas, y la tensión entre nosotros se volvió una tentación. Un día, Max me invitó a tomar un café después de la sesión de entrenamiento. Aunque tenía dudas, acepté. Durante ese café, nuestras palabras comenzaron a entrar en un terreno peligroso. Compartimos historias personales, deseos, y finalmente, nuestros labios se encontraron en un beso que desafió todas las leyes de la moralidad. Ese beso fue el inicio de una aventura prohibida que se desarrolló durante varias semanas. Nos encontrábamos en secreto, en su casa o en hoteles, donde teníamos relaciones durante horas. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina y culpa, pero ninguna de las dos emociones podía detenerme. Con el tiempo, las mentiras comenzaron a complicarme en mi vida. Me alejaba cada vez más de Sergio, inventaba excusas para justificar mis ausencias, y me perdía en las miradas cargadas de deseo de Max. Las noches se volvieron cada vez más solitarias, y el amor que alguna vez tuve por Sergio se desvaneció lentamente con mi traición. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sergio comenzó a sospechar algo. Intenté negarlo todo, pero era demasiado tarde. Las mentiras estaban tatuadas en mi rostro, y la relación se estaba poniendo muy tóxica. Finalmente, una noche llena de rabia y desesperación, Sergio me enfrentó, y le confesé mi infidelidad. Sergio me miró con una mezcla de dolor y enojo en sus ojos. Su voz temblaba, cuando finalmente encontró las palabras para hablar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que vivimos. Y ahora, esto. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Me sentía muy avergonzada, mientras intentaba explicar y justificarme de alguna forma. Sergio, lo siento, dije, con la voz entrecortada. No sé cómo pasó. Fueron una serie de malas decisiones, sé que me equivoqué y no merecías esto. Pero debes entender que me sentía atrapada en una relación que se había vuelto monótona. Sergio se pasó las manos por el cabello, su expresión reflejaba una profunda agonía. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no intentamos arreglar las cosas juntos? ¿Por qué elegiste lastimarme de esta manera? Me hundí en una silla, sintiéndome completamente vulnerable. No lo sé, Sergio. Me equivoqué, cometí un error. Estaba cegada por la emoción del momento y no pensé en nada. Sé que debí haber sido honesta contigo y luchar por nuestra relación en lugar de buscar consuelo en otra parte. Veía las lágrimas de Sergio, mientras se acercaba a mí, buscando una respuesta que no podía darle. No puedo creer que seas tan cobarde, susurró con la voz rota. Me duele esto, no lo esperaba de ti. Luego de en marcho. Nos separamos temporalmente, y aunque nunca hubo una conversación final, sentí en mi corazón que nuestra relación había llegado a su fin. El peso de la culpa me aplastaba, y lamenté cada momento de debilidad y traición. La vida siguió, pero el dolor no se desvaneció fácilmente. Las noches se volvieron aún más solitarias sin la presencia de Sergio. Max, por su parte, desapareció de mi vida tan rápido como había aparecido. Pasaron los días y las semanas, y el karma finalmente decidió hacer su aparición en mi vida. Me encontré atrapada en un ciclo constante de soledad. Las amistades se alejaron, y el peso de mi culpa se hizo cada vez más insoportable. Mi traición comenzó a tener sus consecuencias, y me di cuenta del daño que le había causado no solo a Sergio, sino también a mí misma. Me volví una persona depresiva, consumida por la culpa y la tristeza. Me enfrenté a mis demonios internos y me di cuenta de que no podía salir de allí. Max, quien una vez había sido la fuente de mi deseo y emoción, desapareció de mi vida sin dejar rastro. Me di cuenta de que nuestra aventura había sido superficial, basada en el engaño y la lujuria momentánea. Ahora, no quedaba más que el vacío y la desesperación. Mientras me debatía en mi propio tormento, las noticias de Sergio comenzaron a llegar a mí. Su vida se estaba reconstruyendo sin mí. Escuchar sobre sus logros y ver cómo se estaba recuperando de nuestra ruptura fue como un puñal en el corazón. Me había convertido en una espectadora de su vida, sin derecho a estar cerca. El golpe más devastador llegó cuando me enteré de que Sergio había encontrado el amor nuevamente. Las noticias de su nueva relación se propagaron como un rumor venenoso, llenándome de un dolor insoportable. No podía evitar sentirme reemplazada, y ver cómo él, encontraba la felicidad en los brazos de otra persona, me llenaba de envidia y arrepentimiento. Ver fotos de ellos juntos en redes sociales era como una puñalada directa. Sergio parecía radiante, sonriente y feliz junto a su nueva pareja. Era evidente que había superado nuestro pasado tumultuoso, y había encontrado a alguien que le devolvía la alegría que una vez le había quitado. Cada día se volvía más difícil lidiar con la realidad de que Sergio seguía adelante, mientras yo me sumergía cada vez más en la oscuridad de mi propia culpa. Intenté alejarme de las redes sociales, y de cualquier vínculo que me recordara constantemente la vida de Sergio sin mí. Pero, sin importar cuánto intentara evitarlo, su presencia estaba siempre ahí, como una herida abierta que se negaba a sanar. A veces, en mis momentos de debilidad, me encontraba buscando cualquier rastro de él en internet. Me torturaba con las imágenes y los comentarios, alimentando mi propia agonía. Sabía que era autodestructivo, pero no podía resistir la necesidad de torturarme con la realidad de lo que había perdido. En mi desesperación por recuperar lo que había perdido, decidí hablar con Sergio. Necesitaba explicarle cómo había cambiado, cómo me había dado cuenta de mis errores, y cómo deseaba una segunda oportunidad para demostrarle que podía ser una mejor persona. Estaba dispuesta a luchar por él, sin importar las consecuencias. Me armé de valor y busqué el momento adecuado para hablar con él. Un día lo encontré en un parque, sentado junto a su nueva pareja, disfrutando de un momento tranquilo juntos. Mi corazón latía, mientras me acercaba muy nerviosa. Sergio, susurré, tratando de captar su atención. Levantó la mirada y me vio parada frente a ellos, con los ojos llenos de lágrimas. Su expresión se endureció y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No quiero escuchar nada de ti, respondió con voz firme, mirándome directamente a los ojos. Después de lo que has hecho te da la cara para hablarme. No tenemos nada que hablar. Mis palabras se atascaron en mi garganta, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Me quedé paralizada, viendo cómo Sergio se levantaba y tomaba la mano de su nueva pareja, alejándose de mí, sin mirar atrás. El rechazo era como un golpe directo al pecho, quitándome el aliento. Mi intento de volver había fracasado, y me quedé allí, sintiéndome completamente perdida y sola. Había esperado que Sergio me perdonara, que diera mi cambio genuino y me diera otra oportunidad, pero ahora me enfrentaba a la realidad de que nuestras vidas habían tomado caminos separados. El arrepentimiento se hizo aún más profundo en mi interior, y la traición se volvió cada vez más insoportable. Me encontré vagando por un camino oscuro, llena de remordimientos y preguntas sin respuesta. Me enfrenté a la dura verdad de que había perdido a alguien especial, debido a mis propias acciones egoístas. Me hundí en una profunda sensación de soledad y tristeza. Sentía un vacío, como si parte de mí se hubiera ido junto con Sergio. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza, y me di cuenta de que no sólo había perdido a mi pareja, sino también a mi mejor amigo y confidente. Las noches se volvieron más frías y solitarias. Me encontraba rodeada de un silencio abrumador, con mis pensamientos y el eco de lo que había hecho. Cada día era un recordatorio constante de lo que había perdido, y me resultaba difícil imaginar un futuro sin Sergio a mi lado. La falta de apoyo y comprensión en mi entorno me sumergió aún más en mi propia tristeza. Muchas personas a mi alrededor no podían entender mi arrepentimiento, y el dolor que llevaba dentro. Sentía que estaba atrapada en medio de emociones negativas sin salida. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevos amigos, retomé viejas pasiones y descubrí nuevos intereses. Con el tiempo, la herida de perder a Sergio sanó, aunque nunca desapareció por completo. Aprendí a aceptar que algunas heridas dejan cicatrices, pero que esas cicatrices también pueden ser símbolos de crecimiento. Reconozco que el pasado no se puede cambiar, pero puedo aprender de él y convertirme en una mejor versión de mí misma. Aunque todavía siento la pérdida de lo que una vez tuve. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.